El título de este año. Eso fue muy, muy bonito. Una de las categorías que cada año toma una mayor importancia es la de mejor película animada. Y es que este género deslumbra espectadores de todas las edades con producciones conmovedoras, emocionantes e innovadoras. Y en el Oscar 2024, la lucha por llevarse la codiciada Estatuilla Dorada será muy fuerte, con cinco películas que cumplen con los méritos para lograrlo. Y en donde, sorpresivamente, no están la taquillera Super Mario Bros. la película y la técnicamente elogiada Tortugas Ninja, Caos Mutante. La gran favorita es El Niño y la Garza, la impresionante producción del maestro de la animación japonesa Hayao Miyazaki, quien por esta película que ha escrito y ha dirigido recibió a los 83 años su cuarta nominación al Oscar gracias a una de las cintas más íntimas y personales de su filmografía que ha cautivado a los espectadores de todo el mundo y que actualmente puedes ver en la cartelera nacional. ¡Maito! Se trata de una obra maestra, llena de magia. Esta película cuenta con muchos aspectos para destacar, como sus personajes complejos y multidimensionales y su narrativa desafiante, así como su excepcional belleza visual que mantiene el espíritu de la animación tradicional. Además de llevarse el globo de oro y el BAFTA, la mejor película animada, ha cosechado éxitos en diversos festivales a nivel mundial y de llevarse la estatuilla dorada, sería la segunda en su haber para Miyazaki tras imponerse con el viaje de Chihiro en el 2003 y el gran broche de oro para su carrera. Sin duda, es una joya de la animación. Otra de las grandes favoritas es Spider-Man a través del Spider-Verso, la secuela de la exitosa película del 2018, Un Nuevo Universo, que se llevó el Oscar a la Mejor Película Animada y revolucionó el rubro. Esta secuela ambientada en el multiverso arácnido ha dado un paso adelante en cuanto a la parte técnica y narrativa con una atrevida propuesta que será muy difícil de igualar por las películas de superhéroes anunciadas para el futuro. Para muchos, la ganadora del ANI 2024 es incluso superior a la primera entrega gracias a su estética visual con el uso magistral de diversas técnicas de animación, así como el desarrollo de los personajes dentro de la narrativa. Pero, sobre todo, destaca por recrear en gran forma la experiencia de leer un cómic, pero esta vez en la pantalla grande. Esta película es extraordinaria. Búscala en HBO Max. La apuesta de Pixar y Disney para los premios Oscar de este año es Elementos, su conmovedora comedia romántica sobre los opuestos que se atraen. Aquí, con el amor entre el fuego y el agua que recibió muy buenas críticas gracias a su acostumbrado trabajo visual de gran nivel y al delicado tratamiento de temas sensibles como la multiculturalidad y la división de las clases sociales. Si no la has visto en el cine, está disponible en Disney+. Basada en una serie de cómics centrado en un adolescente que tiene la capacidad de transformarse en diferentes criaturas, una de las grandes sorpresas ha sido la inclusión en la lista de nominados de la película animada Gimona, una producción original de Netflix que ha roto esquemas por su irreverencia y por su mensaje de aceptación. A nivel visual, combina elementos futuristas y de fantasía clásica en una mezcla de animación tradicional y digital que le da una identidad propia además de un importante plus, el gran carisma de sus personajes. Algo que le valió para hacer la película más nominada a los Any Awards los premios más importantes de la industria de la animación, aunque solo se llevó dos. Esperemos a ver qué pasa con Gimona. Y la quinta película animada que luchará por llevarse la estatuilla dorada es Mi Amigo Robot, una producción disparo francesa de presupuesto limitado que narra la entrañable amistad entre un perro y un robot en el Nueva York de los años 80. Ganadora del premio Goya a la mejor película de animación y de Lani a la mejor película animada independiente resalta por la ausencia total de diálogos y su estilo visual que, aunque parece simple, se suma a su calidad artística y habilidad narrativa. Considerada como la gran sorpresa de estas nominaciones, desde el próximo jueves 29, podrás descubrirla y disfrutarla en las salas. Cada vez faltan menos días para llegar al domingo 10 de marzo, fecha en la que veremos cuál de estas películas logra la gloria llevándose el Oscar. Por ahora, búscalas en las salas o en el streaming. Pasa un buen momento con ellas y fórmate tu propia opinión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!